Somos el pueblo, somos el pueblo de Dios Somos linaje escogido, somos real sacerdotio Nació en Santa Alquilidad por hoy Somos el pueblo de Dios, somos linaje escogido Somos real sacerdotio, nació en Santa Alquilidad por hoy Nos llamó, nos llamó, nos llamó Y nos llamó, nos llamó, nos llamó Para cantar, para cantar, para alabanzar Para cantar, para alabanzar y proclamar Santo el Señor, abra su Biblia a Lucas 11 Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como también Juan Enseñó a sus discípulos Versículo 2 Y les dijo Cuando oréis, decid Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Y perdona nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos A todo lo que nos deben Y no nos metas en tentación Malibro del mal Jesús estaba orando Los discípulos observaron que Jesús Tenía una vida de oración Continua y efectiva Porque la única forma para poder Mantenernos en una vida de victoria Es viviendo por la fe En la palabra de Dios Y segundo Viviendo en comunión y en oración La oración Debe ser nuestro estilo de vida Quiero que entienda esto La oración Es lo que trae la presencia Del Espíritu Santo Cuando hay poca oración Habrá poco Espíritu Santo Cuando no hay oración No hay presencia del Espíritu Santo Mucha oración Mucha presencia del Espíritu Santo Uno de los engaños mayores De Satanás es Hacernos creer Que ya no necesitamos orar Gloria a Dios Entonces por eso Jesús Ellos le pidieron a Jesús Enseñanos a orar Ellos sabían que la oración De Jesús funcionaba Y les dice Enseñanos a orar Como también Juan Enseñó a sus discípulos Entonces Jesús Les dio lo que se llama La oración del Padre Nuestro Y yo no voy a predicar De la oración del Padre Nuestro Yo voy a predicar De la Ilustración Que dio Jesús Para Para comunicar La importancia De la impertinencia En oración O la importancia De la importunidad Esa palabra Importunidad O impertinencia Que aparece en el versículo 8 Significa Hacer Algo En un sentido Negativo Se puede decir Desfallatadamente Sin vergüenza En inglés Se puede decir En esta forma When you do something Shameless Sin avergonzarte Sin apenarte Con atrevimiento Porque Jesús Nos va a dar Una lección De lo importante Que es La consistencia Y el atrevimiento Y la importunidad O sea El impertinente Cuando Le estamos pidiendo Algo a Dios Yo necesito Que usted abra Su corazón Querido Esto es demasiado Importante Para que usted Lo tome Livianamente Como simplemente Otro mensaje Más Que usted va a poner En su En su lista De mensajes Que usted oyó Y no practicó Este no es para eso Después que Él acaba De hablarle Del Padre Nuestro Entonces Le da una historia Es una historia Que Jesús nos Relata En el verso 5 Les dijo También ¿Quién De vosotros Que tenga Un amigo Va a él A medianoche Y le dice Amigo Préstame Tres panes Porque un amigo Mío Ha venido A mí De viaje Y no tengo Que ponerle Delante ¿Quién De vosotros Que tenga Un amigo Va a él A medianoche Y le dice Amigo Préstame Tres panes Porque un amigo Mío Ha venido A mí De viaje Y no Tengo Que ponerle Delante Y aquel Respondiendo Desde adentro Le dice Su amigo No me Molestes La puerta Ya está Cerrada Y mis niños Están conmigo En cama No puedo Levantarme Y dártelos Se encontró Con una puerta Cerrada Y se encontró Que La persona Que tenía Los bienes Que necesitaba Le puso Una excusa Que no podía Dárselos Era para Él rendirse Pero verso 8 Dice Os digo Que aunque No se levante A dárselos Por ser Su amigo Sin embargo Por su Importunidad Ahí está Esa palabra Importunidad Esa palabra Impertinencia Importunidad Se levantará O sea No se levanta Porque es su amigo Se levanta Porque Él es Importuno Es persistente Se levantará Y le dará Todo Lo que Necesite Y yo os digo Jesús quiere Afirmar Un punto Ahora En la oración Pedid Y se osará Pedid como En la forma Que este hombre Pidió Buscad Como busca En la forma Que este hombre Buscó Y hallaréis Llamad Como llamas Llamad En la forma Que este hombre Llamó A su amigo Todo con Inpertinencia Con existencia Porque todo aquel Que pide Recibe Y el que busca Haya Y al que llama Se le abrirá Está hablando De un hombre Que llamó Y se le abrió Extiendan sus manos Hacia mí Y oremos Extiendan sus manos Hacia mí Y oremos No queremos Jugar juegos Padre yo declaro En este momento La revelación De la palabra La revelación Del Espíritu Santo Y yo declaro Gloria a Dios Que esta palabra No vuelva a trafasía Que esta palabra Va a bendecir A este pueblo En el nombre De Jesús Gracias Padre Mi tema En esta noche Es la impertinencia Que abre La puerta Del cielo Diga conmigo La impertinencia Alguien sabe Lo que es Un niño Impertinente Cuando agarra Por la falda A su mamá O por el pantalón A su papá Y le dice Quiero esto Y el papá Está envuelto Haciendo otra cosa Pero como el niño Sigue impertinando Sigue insistiendo Da la vuelta Al niño Dame esto Lo que me prometiste Dame esto Llega un momento Que el padre No 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 atiende al niño Porque es su hijo No, 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 no O sea El ser su hijo Quizás fuera una buena razón Para que el padre Le dé lo que pide Pero no Llega un momento Que la razón Por la cual El padre Le da al hijo Le da al niño Lo que pide No es tanto Porque es su hijo Sino por lo impertinente Que es Y le hemos dicho Para que no me Más Impertinente Toma Si Vete Hazlo Te lo doy Y eso es lo que Lo que Jesús Nos está tratando De enseñar Quiero decirle algo La razón principal Por la cual No vemos Más resultados En En la iglesia En nuestro país En América Es por La falta De oración O por O por Las 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 La 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 forma Incorrecta Que hemos aprendido Sobre Sobre oración Hubo todo un mover De fe Que decía Que tú simplemente Pides algo En fe Lo confiesas Y lo tienes Y no debes Volver A pedirlo Porque ellos Dicen Bueno Jesús Dijo El que pide Recibe Pero se nos Olvida que En el original Griego No es el que Pide Recibe Es el que Continúa Pidiendo Sigue Recibiendo El que Continúa Llamando Se le Abre El que Continúa Buscando Haya El 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 Tiempo Verbal En el Original Griego Es 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 Continuo Es un Gerundio I NG En inglés Dying Kicking Continuous Pateando No patie Pateando Indica Que Cantando Hablando Indica Que la La acción Continúa Ahora Yo quiero que Abre su Corazón Aunque Este es un Mensaje Que Volverlo A escuchar Quiero Darle Crédito A A Uno De Mis De Mis De Mis Escritores Favoritos Andrew Andrew ¿Cómo se Pronuncia El apellido Melody? Mary Que He escrito Muchos Libros En oración Y parte De las Ideas De este Mensaje Son de Él Otras Son Mías Y quiero Darle Crédito Gloria a Dios Aquí Cristo Nos da Una Poderosa Ilustración De lo Que La Importunidad En oración Puede Conseguir De Dios Hay Una Interpretación Que La Intercesión Es solo Para Aquellos Que Han Alcanzado Un Nivel Alto De Perfección Y Santidad Y Muchas Veamos Que Solamente Pueden Orar Y Pueden Interceder Aquellos Que Han Que Ya Son Casi Santos Que Tienen Dos Alitas Que Les Salen Por La Espalda Entonces ¿Qué Sucede? Cuando Muchas veces La culpa es De los que Interceden Dan Entender A la Gente Que A menos Que Ellos Hayan Alcanzado A cierto Nivel No Pueden Orar Jesús No Está Diciendo Eso No Cualquiera Que Tenga Una Necesidad Urgente Diga Necesidad Urgente La Intercesión No Es Para Profesionales Es Para Necesitados Yo Dije Que La Intercesión No Es Para Profesionales Es Para Necesitados Cualquiera Que Tenga Una Necesidad Urgente Puede Llegar A Dios A Cualquier Hora Del Día Con La Seguridad Que Un Padre Que Es Más Fiel Que Un Amigo Un Padre Que Más Fiel Que Un Amigo Nos Dará Todas Las Cosas Que Necesitemos Yo Creo Eso Aquí En Esta Historia Entra En Juego La Impertinencia Que Abre La Puerta Del Cielo Para Recibir La Respuesta A Tu Necesidad Urgente Y Con Ese Punto Empiezo Empiezo Que La La Madre De La Intercesión Efectiva Es Una Necesidad Urgente Toda Intercesión Tiene Su Origen En Una Necesidad Urgente Toda Intercesión Tiene Su Origen En Una Necesidad Urgente Gloria Dios La Urgencia De Algo Te Debe Mover A Ti No A Separarte De Dios O Entrar En Desesperación Como Predicó Nais En Esta Mañana No A Quejarnos No A Desesperarnos No Estar Afanoso Sino A Volcarnos Hacia Dios En El Lugar De Oración Y De Sesión Y Venir Hacia Dios Con Nuestra Necesidad Jesús Habla De Un De 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 Un Hombre Que Tenía Una Necesidad Urgente Su Necesidad Era Que Un Amigo Hambriento Llegó A su Casa A Medianoche A Visitarlo Y Él Tenía La Necesidad De Alimentarlo Era Su Amigo Fíjense Que Hay Tres Amigos Aquí Tres 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 Amigos Cuando Hay Amistad La Amistad Te Mueve Hacer Algo Por Alguien A Veces Tú Haces Por Un Amigo Lo Que No Haces Por Un Hermano Porque Dice La Biblia Que Hay Un Amigo Que Es Más Cercano Que Un Hermano It's A Friend That Stick It Closer Than Than A Brother Y Aquí Tenemos Un Amigo Hambriento Que Vino A Medianoche A Visitar A Su Amigo Y Entonces Pero Él Tenía La Necesidad De Alimentarlo Había Llegado A Las Doce De La Noche A Medianoche Sucede Que Él Tenía Una Casa Para Darlo Él Tenía Un Cuarto Una Recámara Para Él Pero No Tenía Que Darle Y Se Encontró Que Tenía Una Necesidad Urgente Y Él Como Amaba A Su Amigo Como Él Quería Ser Responsable Él Empezó A Buscar Cómo Resolverle El Problema A Su Amigo Muchas Veces Lo Que Nos Mueve Nosotros En Oración Es Cómo Yo Puedo Resolverle Este Problema Y De Acuerdo A Lo Que Tú Decidas Tú Tienes La Solución Muchas Veces Tratamos De Resolver Un Problema Espiritual En La Carne Y No Funciona Todo Problema Especialmente Todo Problema Tiene Una Raíz Espiritual Si Queremos Orar Bien Debemos Tener Un Oído Y Un Corazón Y Un Corazón Abierto A La Necesidad De Los Que Nos Rodean Iglesia Yo Quiero Que Tú Entiendas Esto La Gente Aunque Se Esté Sonriendo Están Llenos De Necesidad Es Más Los Cristianos Con Su Carita De Santo Que Aparentemente Tienen Toda La Vida Organizada Es Una Mentira Están Llorando Por Dentro Muchos Están Gimiendo Por Dentro Si Queremos Orar Bien Si Queremos Ser Intercesores Efectivos Debemos Tener Un Oído Y Un Corazón Abierto A La Necesidad De Los Que Nos Rodean Este Amigo Tenía Un Oído Y Un Corazón Abierto Su Corazón Se Abrió En Compasión Su Corazón Se Abrió Para Para Ayudar A Su Amigo Que Vino A Visitarlo Y Que Eran Tardes Pero Él No Tenía Entonces Dice Pero El Hecho De Que Yo No Tenga No Indica Que Otro No Tenga Yo Quiero Que Tú Entiendas Esto Cuando Tú Oras Por Alguien No Es Porque Tú Tienes La Respuesta El Tú Puedes Ir A Donde Dios A Cualquier Hora En Este Caso Habla De La Medianoche La La Medianoche Es El Momento Más Oscuro Es El Momento Desesperación Es El Momento Donde 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 Él Sabía Que Su Amigo Ya Estaba Acostado Gente Que Tiene La Costumbre Gente Que Van A la Cama A las Ocho Otro A Nueve Otro Diez Pero Este Amigo Era Las Doce De La Noche Y Ya Estaba Acostado Pero El Hecho De Que Sabía Que Iba A Molestar A 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 Moverse A Su Amigo Porque Porque Tenía Un Amigo Hambriento A Quien Él Quería Bendecir Y Quería Ayudar Pero Entonces Lo Lo Segundo Que Vemos En Esta Historia Es Un Amor Sacrificial Un Amor Sacrificial Este Amigo Tomó A Un Amigo Cansado Y Lo Llevó A Su Casa Abrió Su Casa Antes Abríamos Las Casas Hoy Como No Confiamos En Nadie No Queremos Abrir Las Casas Ni A Los Hermanos Y No Es Que Le Abrimos La Casa A Los Vagos A Los Vagabundos A Los Que Quieren Vivir Del Cuento No Muchas Veces Vienen A Un Personas De Otros Países Del Ministerio Una Pregunta ¿Está Dispuesto A Abrir Tu Casa A Compartir Tu Casa Yo he Perdido La Cuenta Cuando Yo he Ido A Una Casa Y El Matrimonio No Porque Se Lo He Pedido Ni Porque Se Lo He Ordenado Me Da Muchas Veces Vergüenza Ellos Se Van A Una Cama Pequeña Y Me Entregan A Mi La Cama Grande Porque Saben Lo Que Es Ser Hospitalario Lo Cual Se Ha Perdido Porque A Multiplicarse La Maldad El Amor De Muchos Se Ha Refriado Pero Se Nos Olvidó Que Jesús Dijo El Que Persevera Hasta El Fin Será Salvo Hay Que Perseverar Amando Hay Que Perseverar Siendo Diferente Al Mundo Este Amigo Tomó Un Amigo Cansado Y Lo Llevó A Su Casa No Escatimó El Hecho De Que Era La Medianoche Y Él No Tenía Nada Que Darle O sea Muchas Veces Nosotros Nos Excusamos Es Que Yo No Tengo Nada Que Darle Es Que Yo No Sé Que Hacer Con Él Él No Escatimó Que Era Medianoche Que Era Tarde Él Pudo Decir Yo No Tengo Tiempo Para Mi Amigo Recuerde Que Estamos Hablando Ahora No Tengo Tiempo Tú Debes Tener Tiempo Para Orar Porque Un Día No Vas A Tener Tiempo Para Orar Y Un Día Puede Llegar Una Situación Donde Vas A Querer Que Alguien Ore Por Ti Pero Tú No Tuviste Tiempo Para Alguien Y Es Posible Que Alguien No Tenga Tiempo Para Ti Él No Escatimó El Hecho De Que Era La Medianoche Pero Tengo Una Casa Tengo Una Cama Tengo Un Cuarto Tengo Una Silla Tengo Un Catre Lo Voy A Traer A Mi Casa Porque En Intercesión Lo Que Funciona Es El amor Sacrificial Que Se Olvida Del Bien Propio Para Pensar Y Buscar El Bien De Otros Uno De Los Enemigos Del Cristianismo Es El Egoísmo El Individualismo Pensando En Lo Que Yo Puedo Pero El Verdadero Amor El Amor Agape El Amor De Dios Es El Amor De Dios Porque De Tal Amor Dios Al Mundo Dios No Pensó En El Mismo Jesús No Pensó En Su Comodidad Cuando Vino A Esta Tierra El Cual Siendo Igual A Dios No Estimó Ser Igual A Dios Como Cosa A Cosa Se Despojó A sí Mismo Tomando Forma De Siervo Y Estando En La Condición De Siervo Se Humilló Hasta La Muerte De Cruz Se Humilló Hasta Lo Máximo No Queremos Sacrificarnos No Queremos Sacrificarnos Aún Para 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 Ir Dos Calles Más Allá A Darle Un Aventón O Darle Un Espacio A Nuestro Hermano Que Va A su Casa Porque No Quiero Salirme Del Camino I Don't Want To Get Out Of My Way Hello Dios Se Salió De Su Camino Jesús Se Salió De Su Camino Se Salió Del Cielo Bajó Del Cielo Para Bendecirte A Ti Para Salvarte A Ti Para Perdonarte A Ti Y Porque Tú No Lo Haces Yo Sé Los Que Están De Acuerdo Los Que Aplauden Los Que No Están En Oro Al Señor Que La Próxima Iglesia Que Yo Edifique Que No Sea Egoísta Y Yo Creo Que Muchas Veces La Razón Por La Cual La Gente Está Egoísta Porque Hemos Predicado Tanta Prosperidad Y Tanto Bien Y Tanta Cosa Y Se Nos Ha Olvidado En Un Sentido Enfatizar El Amor De Dios Alguien Dígame O Diga Me Duele El Amor Sacrificial El Se Sacrificó Tomó A Su Amigo En Su Casa Y No 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 Solamente Eso Entonces Entonces Fue Dejó A Su Amigo En Su Casa Y Fue Donde Otro Amigo Que Él Tenía Jesús Nos Dice Cual Lejos Estaba Cual Lejos Él Vivía Tendría Bicicleta Tendría Carros Tenía Un Burro No Sé Pero Él Fue A A La Casa A pedir No Para Él Escucha Esto La intercesión Mayor No es Por Ti Es Por Otro Está Bien Hay un Lugar En Oración Donde Yo Hago Petición Por Mis Didades Pero La Oración Intercesión Es Más Alta Que La Petición Personal Dios Busca Dios Necesita Intercesores Hay Gente Que No Se Pueden Valir Por Sí Mismo Hay Gente Débil En La Iglesia Que Necesita Que Alguien Ore Por Ellos Hay Gente Que Necesita Que Alguien Separen El Trono Y Que Presente Su Caso Ante Dios Es Más Fácil Condenarlos Es Más Fácil Juzgarlos Que Orar Por Ellos Alguien Dígan Aleluya O Diga Algo Muchas Veces Nuestras Oraciones Se Reducen Señor Bendíceme Bendíceme Bendíce Bendíce A mi Esposo A mi Esposo A Fido Y al Perico En el Nombre De Jesús Amén Ahora Este Amigo Se Volcó A la Casa De Su Amigo Porque Hay Algo Que Es Muy Importante En Oración Y Es Lo Tres El Sentido De Impotencia El Sentido De No Tener El Sentido De No Poder Una Pregunta Se Ha Sentido Usted Orando Así Se ha Sentido Impotente Bueno Esa es La Mejor Plataforma Para orar Es sentir Que tú No Puedes Hacer Nada Porque Entonces Tienes Que Buscar A Dios Porque Tienes Que Buscar La Gracia De Dios Si 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 tú Si tú Lo Si tú Puedes Si tú Lo Puedes Resolver No Tienes Que Orar Si tú Lo Puedes Comprar No Tienes Que Orar Quiere que Le de un Ejemplo Nosotros Estamos Estamos Negociando Una 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 Propiedad Para Nuestro Centro Internacional En En Panamá Y Bueno Y llega Un momento Hemos Hecho Lo Que Podemos No Es Muy Fácil Contactar A la Otra Gente Tomó Una Semana Para Contactarlos Y Ahora Después Que Lo Contactamos No Hay Noticia No Hay Nada Y Sabe Lo Que Uno Siente Acá Un Sentido De Impotencia Que No Hay Nada Más Que Yo Puedo Hacer Si No Orar Y Esperar En Dios Pero No Queremos Esperar Somos La Generación Del Micro Onda Somos La Generación Del Del Celular Somos La Generación De La Internet Oramos Algo Y Quiero Que Dios Lo Conteste Ayer Y Queremos Que Dios Que Dios Nos 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 Arregle Un Plato De Espagueti Que Nosotros Mimos Hicimos Por 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 15 Años Y Queremos Que Dios Lo Arregle En 15 Minutos Un Sentido De Impotencia Este Hombre Tenía Un Sentido De Impotencia Por Eso Cuando Va Donde Su Amigo Y Le Dijo Un Amigo Ha Venido A Mi De Viaje Y No Tengo Y No Tengo Y No Tengo Que Que So Sienta ese sentido de impotencia Me pueden llamar que soy débil Me pueden llamar pero eso es lo que a mí me permite Agarrarme o como dice en el campo Guindarme de la gracia de Dios Hello Me siento impotente Para predicar Me siento impotente para enseñar Me siento impotente Para administrarle a la gente Algo que es tan profundo Como las cosas del espíritu Entonces que hace eso Me mueve a orar No sé si ustedes han notado En 38 años que llevo aquí Que a veces está todo el mundo adorando De repente usted nota que su pastor O su padre espiritual se tira al suelo No es porque estoy Cansado No es porque estoy aburrido con la adoración Eso no es, a veces si No, ¿sabe por qué? Porque me siento impotente Señor Faltan 15 minutos para predicar Y no sé, no tengo, no siento No siento la seguridad No siento eso que uno siente Me siento impotente No tengo que darles No tengo que darles Este hombre se sentía impotente Y vino donde su amigo Tengo un amigo Tiene necesidad Tengo que administrarle Tengo que ayudarle Pero no tengo que darle No tengo que ponerle delante Escucha esto Nuestro sentido de impotencia Puede ser nuestra mayor fuerza En la intercesión Una de las cosas que he sentido Del Señor es que cuando Yo llegue a Panamá Y Dios me permita Empezar Lo primero que voy a levantar Es gente de oración Puedo estar sin músicos Por seis meses Y hasta por un año Cantamos a capela Pero no podemos estar Sin intercesores Puedo estar sin salmista Por dos años Porque yo puedo cantar Y mi nerva también Le hace la lucha Gloria a Dios Pero no puedo estar Sin intercesores No puedo estar Sin gente que ore Y con gente que evangelice Y ame A los que no son amados Por nadie Gloria a Dios Amen Nuestro sentido De impotencia Puede ser nuestra mayor fuerza En la intercesión No sé que hacer Pues ora No sé que decirle Ora No tengo nada Para poner delante Ora Hay tanta gente Que quieren que otra gente Le resuelva los problemas No Vea A Dios Que es más fiel Que un amigo Y dile No tengo que hacer No sé que hacer No sé cómo resolverlo No sé cómo tratar Con este muchacho No sé cómo arreglar Mi matrimonio No tengo que darle Impotencia Impotencia ¿Usted cree que es fácil Yo dejar todo Lo que tengo aquí Dejar todo Mi futuro asegurado Mi finanza asegurada Para irme A un lugar A empezar De cero Impotencia Ahora Esto indica entonces Que el más nuevo El más débil El más ignorante De los creyentes Puede ser efectivo En esta vida De intercesión Muchas veces Nuestra 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 Autoseguridad Es 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 el impedimento Mayor para orar La gente que creen Que tienen todo Que saben todo Que pueden todo Mister No ball Mister No ball Mister sabe lo todo La señora sabe lo todo No, 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 no Pero muchas veces La gente La gente que no sabe Que creen que no pueden Son la gente que son Más efectivos Porque se tiran Completamente Se guindan En la gracia de Dios Levante la mano Y diga yo Yo no puedo Pero Dios 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 me da su gracia Voy a orar Aunque Aunque sea nuevo Aunque sea débil Aunque sea ignorante El más nuevo El más débil El más ignorante De los creyentes Puede ser efectivo En esta vida De intercesión Ahora Hay una cosa Que este hombre tenía Y es que Él tenía fe En un Dios Bueno En este caso Él tenía fe En un amigo Pero esto Lo podemos Nosotros Relacionar con Dios En fe En un Dios Que es más fiel Que el mejor amigo Recuerden Recuerden Que él no le dio El pan Porque era amigo Él no le dio El pan Porque era amigo Él dijo No, no, no No te lo estoy dando Porque eres amigo Te lo estoy dando Para que me dejes quieto Ya es tarde Los niños Están acostados Y tú estás Allá afuera Tocándome el timbre O me estás gritando Desde la calle Porque Porque hay Hay un pitbull Suelto en el frente Y tú no puedes entrar A tocarme el timbre Entonces Peor Me estás gritando Desde la calle O me tiraste Una piedra A la A la Ventana Para despertarme No puedo Le dijo Gloria a Dios La impotencia Y la debilidad Puede levantar En uno la fe Para ir a Dios En intercesión Esto fue lo que hizo En este hombre Su impotencia Y su debilidad Le dio la fe Para ir a su amigo En intercesión Es esa fe simple De que Dios Dará lo que necesitamos Una fe simple Tiene que ser Una fe simple No compliquen la fe Esta es la confianza Que tenemos en Dios Que si pedimos cualquier cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Hello Esta es la confianza Que tenemos en Dios Que si pedimos cualquier cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos Que Él nos oye En cualquiera cosa Que pidamos Sabemos que Tenemos las peticiones Que le hayamos hecho Esa es la fe Fe simple Él tenía fe 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 en su mejor amigo Usted y yo Tenemos fe en un Dios Que es más fiel Que el mejor amigo Ahora Esa fe Nos da el de nuevo Para ir a una media Noche Para ir A una hora Inoportuna Esa fe Nos da el de nuevo Para molestar A Dios Para impertinar A Dios Para prevalecer Con Dios Porque sin fe Sin fe Alguien puede saber Lo que sigue sin fe No me diga 38 años Predicado esto Sin fe Es imposible Que Agradar A Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y no solamente eso Que más tiene que creer Que es que Galardonador De los que le buscan Como Así que Este 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 hombre Suplicante Este Este hombre En necesidad Él tenía fe Que su Que su amigo Tenía lo que Él necesitaba Y que si Él insistía Lo suficiente Iba a convencer A su amigo Para que se lo diera Aunque fuera Fuera de tiempo Es cierto Su amigo Estaba acostado Sus niños Estaban acostados Pero Pero Él sabía que En la casa De su amigo Había abundante Provisión Para él Atender A su otro amigo A él Lo que Le importaba Era resolver Su problema No Molestar O no molestar A su amigo Que el amigo Piense lo que quiera Después Pero Para eso Somos amigos Para eso Somos amigos Para ayudarnos Unos a otros Gloria a Dios Ahora Número 5 Nos encontramos Con algo Que nos sucede A todos La oración Y fue La aparente Negación Diga conmigo Aparente Negación ¿Sabe cuál es el problema De todos nosotros? La mayor parte Más del 90% De nosotros La razón Por la cual No tenemos respuesta A las oraciones Que a la primera Aparente Negación Dejamos de orar Ah pues si Dios No me lo dio Quizás no es su voluntad Quizás es que Dios No quería darme eso No, no, no Quizás era que Dios Estaba probando tu fe Probando si tú tenías Un deseo intenso O era simplemente Un antojito Dios quiere ver Que tú estás en serio Porque Dios no quiere Que tú malgastes Lo que Él te da Estás tú en serio Es verdad que tú Quieres que Dios Cambie tu marido ¿Cuántos matrimonios Hemos visto Mi Nerva y yo En 38 años Que la mujer Ha orado Para que Él se Para que Él se Se convierta Pero entonces Después que se convirtió La cosa es peor Porque antes Que Él se convirtiera Ella era la espiritual Entonces Él se dejaba Mandonear Porque ella era la profeta Ella era la que oraba Pero ahora que sucede Un día Él se convirtió Porque ella oró por Él Pero cuando se Se convirtió El hombre Desarrolló un carácter De hombre de Dios Y ya no se deja Mandonear Ni mandar Por la profeta De la casa Y entonces Ahora ella dice ¿Para qué oré Para que se convirtiera? Porque ahora Me está haciendo La vida imposible Cuidado Por lo que tú oras La aparente negación Escúcheme esto Querido ¿Quién Que es dado A la intercesión? No he experimentado Ese sentido De que te van A negar Lo que pides Con tanta fe Para suplir Una necesidad No hay aquí Un individuo A mí no me importa La fe Que tú dices Que tú posees Yo hablo Por mi propia experiencia No importa Lo primero Que yo Le pido A Dios Siempre Y tengo que ser sincero Esto no es porque Soy débil Es la realidad Somos humanos Aún no soy ángel Ni de nombre ¿Quién Que es dado La intercesión? No he experimentado Ese sentido De que te van A negar Lo que pides Con tanta fe Para suplir Una necesidad Lo primero Que te dice Tu mente O te dice El diablo O alguna gente Muy malintencionada Para que tú Oras por eso No te lo mereces Dios no te lo va a dar Tú no estás preparado Tú no eres digno O si no te dicen Tú simplemente Estás pidiendo algo Egoístamente Porque quieres Todo para ti ¿Cuántas razones Nos dan muchas veces? Y hay ese aparenta Ese aparente sentido De negación Creo que esta primera Negación Prueba Prueba El carácter De nuestra fe A ver si estás en serio Porque dice Pida con fe No dudando Nada Porque el que dude Semejante a la onda Del mar Que es cargada De una parte Para otra No piense Quien tal haga Que recibirá Cosas algunas Del Señor Mas pida con fe Pedir con fe Es pedir con dientes Con fuerza Con de nuevo Es una fe Que no acepta No acepta No acepta Negaciones Aunque Aunque soporta Dilaciones No me escuchaste Es una fe Que no acepta Negaciones Pero soporta Dilaciones La palabra Dilación Es tardanza Delays Es parte del asunto Porque hay una oposición Que romper Hello Hay un diablo Que Si estás orando Por 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 gente Hay que Bregar Con 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 la libre voluntad Que tiene cada individuo Y no se hace fácil Tu orar Para que Dios 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 le cambie La voluntad A alguien Aunque no No se la viole Pero que se la cambie Que hacemos La mayor parte Bueno pues Como no sucedió En un mes Dejo de orar Ese es el error Nuestro Escúchame En la intercesión Escúchame bien En la intercesión Es como cortando Un árbol Un gran pino Un gran árbol De 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 300 años Que tiene un gran tronco 30 o 40 pies Y tú empiezas a cortarlo Con hacha A darle hachazos Tú no sabes cuál es El hachazo Que va a tumbar El árbol No es el primero No es el segundo Hay que darle hachazos Y hachazos Y hachazos Y hachazos Orando es igual Cuando tú oras por algo Estás tumbando un árbol Estás tumbando algo Y tienes que seguir Dándole hachazos Creyendo Creyendo Orando con el mazo Dando Orando 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 Y no la que te diga Ya tú pediste una vez Sigue pidiendo Sigue pidiendo Sigue pidiendo Sigue pidiendo Sigue pidiendo Sigue orando El verdadero intercesor No acepta argumentos Que nieguen su petición No importa lo fuerte que sea Mire El hombre que tenía O sea El amigo que tenía Sus Sus suministros Y supply El amigo que tenía Sus suministros Dijo Es tarde Un argumento Otro Mis niños están acostados Otro Cerré la puerta Tres argumentos O más Le dio argumentos Argumentos para convencerlo Que se fuera Y que no Que no fuera fresco Que no fuera tan impertinente Que no fuera tan Desfachatado Venir a esta hora No sabes que tengo niños Es tarde Van a la escuela Mañana Tienen que levantarse temprano Pero El verdadero intercesor No acepta Argumentos Que nieguen su petición No importa lo fuerte que sean Yeah Y aquel respondiendo Desde adentro Le dice No me molestes No me molestes Primero La puerta está cerrada El primer argumento Segundo Mis niños están conmigo en cama Y si me muevo Lo voy a despertar Y Tercer argumento No puedo Levantarme Y dártelo No puedo No puedo Si tengo Tengo recursos Tengo comida Tengo panes Pero no puedo Levantarme Y dártelo Ah pues entonces No debe ser La voluntad de Dios Dice que Jesús Está orando esto Sobre la La oración No Jesús Nos está Nos está retando Nos está provocando Algo Que no estamos Practicando Tenga la actitud De este Impertinente Cuando interceden Y cuando Oren por algo No permitan Que los argumentos Que su mente Les da O los argumentos Que aparentemente Dios te da No sigue insistiendo Sigue insistiendo Sigue insistiendo Ahora Como Tú insistes Vamos a ver Ese verso Que habla de la Importunidad Me lo pueden poner En la pantalla Os digo Que aunque no se levante A dárselos Por ser su amigo Aunque no se levante A dárselos Por ser su amigo Sin embargo Por su importunidad Por su impertinencia Se levantará Y le dará Todo Lo que Necesite En otras palabras Llegó un momento Que Él insistió Tanto Digo Bueno pues Tus niños Están acostados Pero Se van a despertar Porque yo voy a seguir Gritando desde la calle Así que Es mejor Que me des el pan Ahora Porque Si no Yo voy a quedarme Aquí la noche entera Eso fue lo que le dijo Eso fue lo que le dijo Jacob al ángel No Te dejo ir Hasta que me bendigas Y no lo soltó Y aunque le Desencajaron El muslo No soltó al ángel Hasta que el ángel Lo bendijo Muchas veces Hay que hacer lo mismo Con Dios Con la bendición Señor bendíceme Bendíceme Levanta la mano Gloria Diga Señor Bendíceme 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 Escúchame esto Escúchame En el estado De ánimo Que está Alguna gente En el mundo entero No van a recibir Nada de Dios Señor Si quiere bendecirme O Queremos que sea Otro Quien pague el precio Pastor ore por mí Mientras yo veo La televisión Ora tú también Porque tú tienes Tú tienes también Tu propio problema Ven ante Dios Pídele Ruegale Moléstalo En oración Sea un molestoso Santo Alguien diga Aleluya Molesta a Dios Molesta a Dios Molesta a Dios Moléstalo Sea impertinente Repítele Y pídele Y pídele Y pídele Y pídele Y pídele Y pídele Por la mañana Al mediodía Por la noche Cuando eres por alguien Sea impertinente Ay quizás no es la voluntad de Dios Quizás Dios no quiere dármelo Quizás Quizás Dios tiene algo mejor para mí Interesante No puedes creer por lo inferior Y quieres que Dios te dé algo mejor No puedes creer por algo pequeño Y quieres que Dios te dé algo más grande Si no puedes creer por algo pequeño ¿Cómo Dios te va a dar algo más grande? Fíjense que él fue Él fue buscando ¿Cuántos panes? Tres panes Solamente tres panes Él fue a buscar tres panes Necesito tres panes Préstame Tres panes Préstame tres panes Con tres panes Él podía suplir la necesidad Gloria a Dios Ahora La impertinencia La impertinencia Que no se avergüenza Enfrenta La negación De nuestra petición Tú me dices que no Que sí Que no Que sí Que no Que sí El suplicante Usa su amistad Como una palanca Para persuadir a su amigo Oye pero que pasa contigo Eres mi amigo Eres amigo O no eres amigo mío Yo visualizo Al suplicante En la acera Afuera Gritándole En este intercambio Aquel No puedo El otro se dio cuenta Que era más fácil Abrir la puerta Y darle los panes Y largarlos Y no seguir hablando Porque el tipo No se iba a ir El tipo amaba tanto A su amigo En su casa Y tenía tanto amor Por su amigo Que dijo Yo no me voy Hasta que tú Me des los tres panes Pero mira No hablen más No fastidien más De todas formas Yo no voy a irme Y tú eres mi Oye pero que pasa contigo Que pasó mi pana I'm your friend We are buddies Give me Give me what you have Don't be Mira Mira Chicos No seas así No seas así Tú quieres que yo Me vea bien Que yo me vea mal Con mi amigo Es mi otro amigo Y aunque él No es amigo tuyo Yo soy amigo tuyo Quizás a ti Él no te cae bien Quizás te debe algo a ti Pero olvídate de él Hazlo por mí No por él Tú puedes orar a Dios Señor Hazlo por mí No por él Yo soy tu hijo Yo soy tu amigo Tú eres Tú eres mi amigo Yo soy quien estoy pidiendo No es él Aunque es para él Pero es a mí A quien A quien te está pidiendo A quien te está pidiendo Gloria a Dios La petición Ayúdame Ábreme la puerta Ábreme la puerta Dile ábreme la puerta Ábreme la puerta Ábreme la puerta Aleluya Y como yo hago eso con Dios Oh eres mi papá Tú eres mi papá Y ser papá Es más grande que ser amigo Tú eres mi papá Yo soy tu hijo Yo soy tu siervo Lo que te pido Es para bendecir a alguien El mensaje es para la iglesia Para bendecir a tus hijos Que vienen Los cánticos que voy a presentar a ti Son para Traer la presencia tuya La unción que necesito Es para sacarle el demonio a alguien O para sanarle a alguien Señor yo necesito Que tú me toques Señor Ábreme la puerta Dame Dame los panes Dame los panes Dame bendición Bendíceme Levanta la mano Diga Señor Dame tres panes Dile Dame Señor Dile dame tres panes Dame Señor Necesito de ti Ábreme la puerta Ábreme la puerta Gloria a Dios Este suplicante Yo sé que el uso El uso su amistad Porque yo sé que el uso su amistad Porque el hombre dentro dijo Dijo No te voy a dar esto Porque eres mi amigo Indicando que él estuvo usando la amistad Como la palanca Mira soy tu amigo No, no No te lo voy a dar Porque eres mi amigo Te lo voy a dar Por lo molestoso que eres Por lo impertinente que eres Te voy a dar Y sabe lo que le dijo Y no te voy a dar tres Entra a la casa Llévate lo que quieras ¿Se dan cuenta ahora? No le quería dar tres No le quería dar tres No le quería abrir la puerta No quería atenderlo Pero por la impertinencia No le dio tres Le dio lo que él quisiera La fe que persevera Importunamente Es la que hereda la promesa Hello La fe que persevera O sea Hay gente que dice Fe es simplemente decir Lo tengo y lo recibo No, no, no Eso no es fe Fe es Yo lo recibo Pero yo voy a seguir pidiendo Y estoy aquí Y yo no me muevo Hasta que me bendigas Y te voy a seguir orando Lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Hasta que tú me lo des Hasta que me abra la puerta Diga conmigo Voy a orar Hasta que Dios abra la puerta Si quiere aplauda Haga algo Gloria a Dios Aleluya Y esto nos lleva al punto 7 La seguridad De una recompensa abundante Le dije que algunas de estas ideas Son de André Murray La seguridad De una recompensa abundante El suplicante fue a buscar tres panes Pero su amigo Le dio todos Lo que él necesitaba Indicando esto Que el La impertinencia El intercesor Que es impertinente No va No va a recibir Lo que fue a buscar Va a recibir más De lo que fue a buscar Una pregunta Una pregunta Mis queridos No es ese acaso El carácter De Dios No es este acaso El carácter De Dios Que nos dará Todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos No pidió el tres panes ¿Cuánto le dieron? Los que necesite El intercesor Que viene sin vergüenza Al trono De la gracia Para pedir Suministro De su amigo Para pedir Suministro O provisión De su amigo Celestial Nunca será avergonzado Porque sucede Que Dios No es solamente Nuestro mejor amigo Él es nuestro padre Así que hay tres razones Para que me los des Me los da Porque soy tu amigo Me los da Porque eres tu padre Porque eres mi padre Y si no me los das Por ninguna de esas Tres razones Me los vas a dar Porque soy impertinente Eso fue Lo que Jesús dijo Y después que Jesús Terminó Terminó De relatar La historia Mire lo que dice Y yo os digo Y yo os digo Después que le dice Y yo os digo Y yo Y yo os digo Ok Pedid ¿Cómo vas a pedir? Importunamente Y se estará Busca ¿Cómo vas a buscar? Importunamente Y hallaréis ¿Cómo vas a llamar? Impertinentemente Porque todo Todo aquel que pide En esta forma Recibe Todo el que busque En esta forma Haya Y todo el que llama Se le abrirá Y entonces Jesús le dice Que padre De vosotros Si su hijo Le pide pan Le dará una piedra O si pescado En lugar de pescado Le dará una serpiente O si le pide un huevo Le dará un escorpión Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro padre celestial Dará el Espíritu Santo A los que se lo Pidan O dará buenas cosas Dice en otro lugar A los que se los pidan Yo le he hablado En esta noche De un mensaje Bastante importante De la impertinencia Que abre la puerta Del cielo Yo oro al Señor Que después que yo Me vaya de esta iglesia Usted no No baje el nivel De oración Yo oro Que Dios levante Intercesores Y que oren gente Gente que van a orar Con impertinencia Yo voy a pedirle A rogarle ahora Que nos pongamos de pie Y vamos a ser Impertinente orando Y vamos a orar ahora Para que el Espíritu Santo Siga cayendo En este lugar Levanta su corazón Vamos a orar fuertemente Gloria a Dios Donde están los músicos Todos los músicos Que hay aquí Gloria a Dios Musicians Amen Praise God Alejandro Are you a musician? Yes I say musicians Hallelujah Glory to God Amen Amen Glory to God Get the guitar Get something Santo el Señor Yes Yes Levanta la mano El Señor Empieza a orar 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 Ore 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 Pida Pida Espíritu Santo Pídalo 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 Vamos a orar fuertemente ahora Para que el Espíritu Santo Inunde esta iglesia Inunde estos músicos Inunde este ministerio Eso es Oh glory Aleluya 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 Sigo orando Sigo orando Empieza a pedir Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Llena mi vida con poder Te doy tu mano Te doy tu mano Ora conmigo Ora Otra vez Otra vez Ven Espíritu de Dios Llena Bien Extiende hoy Tu mano Pide Bien Ven Espíritu de Dios Envía tu aceite Envía tu unción Ven ahora Envía tu aceite Envía tu unción Ven ahora Y llena mi corazón Ahora Usted va a agarrar a una persona Y lo va a mirar de cara a cara Y va a orar uno por el otro Para que Dios lo llene con el Espíritu Santo Eso es Vamos a ser De dos personas Ore Mire la cara Agarre a alguien por la mano Quiero que todo el mundo te tenga a alguien Ore con alguien Agarre a alguien Mírelo de cara a cara Ore por esa persona Ore Yo quiero oír una oración Yo quiero oír Ver a la gente orando Hay que volver a esta comunión A esta práctica De orar los unos por los otros Ore 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 fuertemente Bendice a mi hermano Bendice a mi hermano Llena mi hermano Despierta el hambre mi hermano Despierta sed de mi hermano Gira la baballa Despierta sed Despierta hambre 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 make me hungry 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 make me thirsty make me thirsty oh carobos sélevé oh revé y ríote élevé élevé que te relevé choré Sigurando Sigurando Bien Envía tu aceite Sigurando Dios Ven ahora Y llena mi corazón Envía tu aceite Envía tu unción Ven ahora Y llena mi corazón Ven ahora Ven ahora Y llena mi corazón Aleluya Aleluya Oh my God Oh my God Una pregunta ¿No sientes? ¿La atmósfera cambió? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y cuando yo agarré esta reunión Estaba completamente cerrada No por culpa de nadie Era la oposición A la palabra que venía Y yo no cedí Yo no cedí Pero hay una cosa Que es importante Escuche esto Orad Los unos Por los otros Para que seáis Sanados Y voy a decir algo Todo el mundo Tiene enfermedad En una área O otra El que no tiene Dinga Tiene mandinga Hello Todos tenemos Necesidades Diga Diga Todos Tenemos Necesidades Debilidades No Dios Santiago Todos Ofendemos Muchas Veces Si que necesitamos Orar los unos Por los otros Aleluya Otra vez Abraza a alguien Gloria a Dios Abraza a alguien Aquí somos Besucones Abrazadores Eso es Santo el Señor Eso es Amen Pueden sentarse Queridos Oh Jesus Una pregunta I love you too My son Les amo Mis hijos Y este es Ese tipo de mensaje Que usted tiene que Comprarlo Y escucharlo Y escucharlo Y escucharlo Porque es básico Es básico Para lo que Dios Va a seguir haciendo En esta iglesia No le vamos Decía Naysa Que no nos conformamos Con lo que hay Hay algo más Para esta iglesia No importa Los síntomas Visibles Que veamos O no importa Lo externo Hay una obra Profunda Yo le Ruego a todos A todos Que ponga a un lado Sus preferencias Sus prejuicios Y trabaje Por esta iglesia Amen Y vamos a mostrarlo Ahora Saque su ofrenda Y su diezmo Vamos a ofrendar Y a diezmar Con gozo Con alegría Amen La oración De un hombre O una mujer Justa Puede lograr Que Mucho Mucho Diga mucho Aleluya